El programa turístico Conoce Manilva y Enamórate de ella sigue dando alegrías a los manilveños. A lo largo de toda la temporada han ido llegando a la localidad diferentes grupos de personas que, acompañados de la directora de área Pepi Valenzuela y la guía local Inmaculada Rondón, han hecho que las horas de visita de estas personas sean lo más agradable posible, con la única intención de que se lleven un buen recuerdo de Manilva y, por supuesto, que se queden con ganas de volver. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manilva continúa con el programa de visitas Conoce Manilva y Enamórate de ella, que se sigue ofertando a todo tipo de entidades de la comunidad autónoma andaluza. Precisamente ayer llegaron en esta localidad 55 personas de Cruz de Humilladero, en Málaga, que tras realizar un recorrido por el término, resaltaron la belleza del lugar, los buenos servicios que ofrece el municipio y el trato dispensado por el personal del área que dirige Emilio López. Tras un desayuno en la Plaza Vicente Espinel, los excursionistas hicieron una visita panorámica de Manilva, que finalizó en el centro de interpretación de la uva y el vino. El almuerzo se realizó en el Paseo Marítimo de Sabinillas, tras lo cual se rindió visita al Monumento del Castillo. La visita finalizó con música y baile en el puerto de la Duquesa. Pero los turistas que aporta esta importante iniciativa no cesan, y desde esta mañana 55 personas de una asociación de jubilados de Puerta Blanca, en Málaga, disfrutan entre nosotros de las excelencias que ofrece el municipio. A lo largo del día recorrerán los tres núcleos poblacionales y tendrán tiempo para probar nuestra gastronomía y disfrutar entre los autóctonos de la zona. ¡Gracias!